El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario. Y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Sueña con la mujer imaginaria que le brindó su amor imaginario. Los invito a celebrar los 100 años de Nicanor Parra, el 5 de septiembre a las 12 horas en la Plaza de Armas de Punta Arenas.